Chicos, mirad lo que tengo aquí. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. En el vídeo de hoy voy a escribir la carta de los Reyes Magos. No es una carta normal, porque vosotros vais a elegir lo que me voy a pedir este año. Hemos hecho una encuesta en Instagram y si queréis saber lo que habéis decidido, quedaros conmigo dentro del vídeo. Bueno chicos, voy a dejar todo por aquí para que lo vayáis viendo. A ver, la primera pregunta que preguntamos fue... ¿O LOL Underworld gigante o LOL Underworld normal? ¿Y habéis elegido LOL Underworld gigante? La LOL Underworld gigante ha ganado con un 78%. Vamos a lo siguiente. A ver, fábrica de slime o bombas de baño. Y ha ganado fábrica de slime por un 77%. ¡Bien! Por ahora os estáis portando súper bien. Siguiente pregunta. Claries Cacao o Claries Fundas. Y ha ganado Claries Fundas por un 68%. Chicos, en realidad me daba igual porque Cacao o Fundas, los dos me encantan. Vamos a por la siguiente pregunta. Y era la de ropa o juguete. Y ha ganado ropa por un 52%. Vamos a apuntarlo. Bueno, porque ustedes lo decidís, pero yo prefería juguetes. Ah, pues la siguiente pregunta. A ver, tarjeta del móvil, sí o no. Y ha ganado sí por un 88%. ¡Guau! ¡Gracias! A ver, voy a ir a por la siguiente pregunta. Lámpara de unicornio o lámpara de letra P. Y ha ganado lámpara de un unicornio por también 80%. Me encantan los unicornios. A ver, voy a leer la siguiente. Mochila nueva o estuche nuevo. Y ha ganado mochila nueva por un 82%. ¡Bien! Me encanta tener mochilas nuevas, la verdad. A ver, voy a ir a por la siguiente pregunta. ¿Tenis o botas? Y habéis elegido tenis por un 59%. Bueno, explica lo que son unos tenis, Paula, porque aquí nosotros decimos tenis, pero a lo mejor en otro país o en otra localidad dicen zapatillas de deportes. Tenis, zapatillas de deportes, deportivas. Claro, lo que pasa es que nosotros decimos tenis, ¿verdad? A las zapatillas de deporte. A ver, siguiente pregunta. Accesorios de Pandora o un diccionario. Y ha ganado accesorios de Pandora por un 86%. La verdad es que yo siempre he querido tener la pulsera de Pandora y vosotros la habéis elegido. Así que, muchas gracias. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Apple Watch o Bifi? Y habéis elegido Apple Watch por un 75%. Y ahora, a por la siguiente y última pregunta. ¿Portátil o tablet? Y habéis elegido portátil por un 67%. Muchas gracias. Bueno, aunque a ti te hubiera venido mejor una tablet, ¿no? Porque tú tienes un buen ordenador, ¿ya? Sí, pero un portátil para yo llevármelo a los hoteles y todo el ordenador. No me lo puedo llevar. Bueno, chicos. Ahora os voy a leer la carta que vosotros habéis decidido. Queridos Reyes Magos. Como este año me he portado muy bien. Quiero un Arol Underwrap gigante. La fábrica de Slime. Caries, Claries, Fundas. Ropa, Tarjeta del Móvil. Lámpara de Unicornio. Mochila nueva. Tenis, Asesorios de Pandora. Apple Watch. Y un portátil. La verdad es que este año mi carta de los Reyes Magos está genial. Y vosotros ya habéis escrito la carta que habéis pedido. Dejadnoslo aquí en los comentarios que los leemos todos y os respondemos. Espero que os haya gustado la carta de los Reyes Magos y muchas gracias por ayudarme. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like. Y si no, también. Y no olvidéis de suscribiros aquí, con el botoncito rojo. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Mua. 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 Gracias por ver el video.